Radio Nacional San Juan presenta Canciones Fernando Aguilera Walter Vera Las energías no mienten, dicen, la vibración es real y cuando creíamos que ya todo estaba dicho aquel octubre reluciente del 92 nos fritó a todos en una sartén gigante de sonidos más que estéreo aromas, colores y texturas la sensación de sumergirnos en un líquido espeso eso, un líquido denso la idea de estar dando vueltas y más vueltas sin parar y ser al final la energía misma hoy, en Canciones la banda de sonido de nuestra historia volamos a los desprolijos años menemistas y a la gran usina de Canciones Camaleones Dínamo Soda Estéreo Nunca fuiste una canción Te oigo entrar y deseo darte un nombre nuevo Busco algún lugar neutral Tal vez mi curiosidad es más grande que tu miedo Resbalé Quedé flotando así Sin bocares Bienvenidos amigos y amigas y amigues de Radio Nacional de Radio Pública de la Provincia de San Juan LRA23 Estamos en Radio Nacional En este Canciones La banda de sonido de nuestra historia junto al profesor Walter Vera ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andas? Hola, Fernando ¿Qué tal? Buenas tardes Todo en orden Qué lindo que están los climas ¿No? En San Juan, loco Qué lindos todos Perdón, se me encapó lo de loco, profe Este otoño sanjuanino El otoño sanjuanino Vos sabés que yo estoy con la idea de que ¿Por qué no hace frío? ¿Por qué no hace frío? Y claro, si es otoño todavía Falta que nos llegue el invierno Falta el invierno todavía Que se va a poner pesado Hay que pasar el invierno Como decir Hay que pasar el invierno Un ingeniero Un día Un día tenemos que hacer un Canciones Y hacer una recopilación de frases De políticos O frases históricas ¿Viste? Porque me parece que de ahí podemos sacar buena data Y los momentos que fueron dichos Y los momentos, claro, exactamente ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Programón en el día de la fecha, ¿no? Programón que, bueno Vamos a abordar un disco Muy comprendido En su momento En una época bastante incomprendida todavía En una época bastante incomprendida también La década de los 90 Que ya lo hemos abordado Esa década Sí, hace poquito estuvimos también En un programa anterior Pero hoy vamos a trabajar sobre todo Vamos a abordar sobre todo El año 1992 Que es cuando sale El sexto disco de Soda Stereo Dínamo Dínamo, nada más ni nada menos Un disco, digo, que vino A romper con todos los moldes habidos Y por haber Tanto, no solamente en el ámbito personal De Soda Sino también a nivel Nacional y latinoamericano Fue un disco que Pateó el tablero al carajo Trayendo una nueva propuesta Con un sonido diferente Yo me acuerdo En los días previos Al lanzamiento Una nota a Gustavo Cerati Donde él mismo Se encargó de explicarlo Y dijo Es un disco que No van a poder tocarlo Con la criolla Y tenía razón Más allá de que A quienes nos gusta tocar la guitarra Le hemos buscado la vuelta Y algunas canciones Si las hemos podido llevar A la guitarra creolla Pero bueno Dínamo Un gran disco De Soda Stereo En un momento muy particular Particular porque Bueno Soda Stereo Con canción animal Había roto todos los récords En la Argentina En cuanto a Venta de discos Recitales por el interior del país Recitales en Latinoamérica Incluso llegó con recitales a España Claro Una difusión por todos los medios Había hecho creo que 14 Grand Rex Exacto Rompe el récord de Charlie ahí Y cierran La gira con un recital En la 9 de Julio El multitudinario Recital de 9 de Julio 250 mil personas Claro que fue gratis Pero bueno Había que juntar en ese momento Había que juntar 250 mil personas Entonces O sea Ya más de eso ¿Qué te queda? O sea Nada más queda Nada más queda Pero es como Tocar ya O sea El cielo Sí O sea Era mucho Era mucho Bueno Aparte vos decías Aquellos que hemos podido Seguir la carrera En tiempo y forma De Soda Veníamos de canción animal Y ¿Cómo superás A ese disco? Viste que ese siempre es un planteo Del artista O por lo menos de quienes Urgamos en la cosa Es decir Anda ganale a este disco A ver dale Te quiero ver ganarle Y sin embargo Aparecen con este dínamo Ya había pasado antes Con Cuando sale a la venta Signos Signos También Viste Fue una forma Un remesón muy fuerte Muy muy fuerte En el ámbito del rock Y en la misma carrera De Soda Porque bueno Era siempre Doblar la apuesta Doblar la apuesta Y ganarla encima Decía bueno Hago un disco loco Pero es horrible Bueno Pero en estos casos En este caso En el caso de Dínamo Vamos al punto Es una obra maestra ¿No? Una obra maestra Que bueno Se edita O sale lanzado En 1992 Año muy particular En nuestro país ¿Sí? Porque bueno En marzo del 92 Sucede el atentado De la AMIA ¿Sí? En la embajada Perdón La embajada de Israel Embajada de Israel En el 94 El atentado de la AMIA Es primera vez Que en Argentina Se sufría Un atentado terrorista Hay 22 muertos 200 y algo De heridos Todo este Este atentado Bueno Que se atribuye A las relaciones Que tenía En ese momento El gobierno De Carlos Menem Con Con Israel Y también Algunos decían El apoyo Del gobierno En ese momento A la guerra De Irak ¿Sí? Con El aporte De soldados ¿Sí? Y alinearse Detrás de la política De Estados Unidos Entonces por eso Fue consecuencia Este atentado Que fue O sea Creo que quedó también En la retina De todos nosotros Porque todos Como esos hechos Que te quedan grabados Siempre te vas a acordar Donde estuviste Ese día 17 de marzo A las 15.45 Claro Todavía se conmemora Durante ese día Esa fecha Con una sirena Que recuerda Ese terrible atentado Que sufrió nuestro país Fue tremendo Fue tremendo Y lamentablemente Todavía no se encontraron Responsables La investigación Que fue Ordenada Por la Corte de Justicia No encontró Responsables Ni Cómplices Que habían participado En ese En ese terrible atentado Momento duro Momento duro Me quedo pensando Porque me llevo Viajo Viajo en el tiempo A esos Bueno 22 años Tenía yo En ese momento Y recuerdo Épocas de facultad Y bueno Yo estaba estudiando Comunicación Entonces Era como el punto A ver siempre Y abordar Aquel momento Aquel momento Y luego Y luego en abril Se anuncia El plan Brady También Que es el plan De renegociación De la deuda externa En donde Ya había comenzado En el 91 Con el plan De convertibilidad Domingo Cavallo Pero en el 92 Ya se anuncia Este plan De renegociación De la deuda externa Y empiezan Los condicionamientos Es como cuando Refinanciar la tarjeta Como cuando Refinanciar la tarjeta De crédito Es un clavo Es un clavo Y empiezan Los condicionamientos Del Fondo Monetario Este tema De ajuste fiscal Sí Yo te refinancio Pero Hagamos esto Claro Y te dice Bueno Tenés que hacer Ajuste fiscal Achicar el gasto público Privatizar empresas Apertura total Del flujo de capitales Ingreso y salida De capitales Y tenemos En este caso Después Una de las medidas También De los condicionamientos Del Fondo Monetario Fue la privatización Del sistema jubilatorio Las famosas AFJP Bonito Claro También iba acompañado De Cuando dice Se achique El gasto público Se achicó El gasto público En educación Y la descentralización Cuando la educación Pasan a las provincias Y el sistema de salud Pasan a las provincias Que lo habíamos hablado A esos programas En un programa anterior Pero bueno Se da Este Surge Este plan de convertibilidad Y Se da una Caída de la inflación En esos primeros meses Todavía seguida Sobre el 20% Pero ya en el Fines del 92 93 Diminuye un dígito Eso trae Una cierta euforia Económica Claro Si mira que bien que está Te acordás cuando El 1 a 1 El famoso 1 a 1 Pero bueno Para incentivar este 1 a 1 Era necesario Que ingresaran dólares Porque El banco central Estaba Esta paridad Que dijimos Que era el 1 a 1 Que por cada peso emitido Tenía que haber un dólar De reserva En el banco central Ingresaron muchos dólares Entonces Se emitió mucho Y después En el 94 Sufrimos La crisis de tequilas Empezaron a ir Estos dólares Y empezamos a sufrir Las crisis que siempre Tenemos en Argentina Que sobre todo Son crisis de restricción externa Que no tenemos los dólares Y la convertibilidad El grave problema Que tenía Era que nosotros No emitíamos dólares Dependíamos del ingreso De los dólares extranjeros Por supuesto A nuestra economía En nuestra moneda No es el dólar Es otra Claro Así que bueno Pero también Trajo aparejado Una ampliación Del crédito También Porque el crédito Era más barato Este tema del voto Cuota ¿Te acuerdas? Sí Y bueno Tomó mucha legitimidad La convertibilidad Porque bueno La gente tomaba créditos A largo plazo Y los que trabajaban Porque aumentó mucho La desocupación Y aumentó mucho La pobreza Pero los que trabajaban O tomaban deudas A largo plazo O viajaban al exterior Claro Bien Genial Bueno Primer bloque Primer bloque de canciones La banda de sonido De nuestra historia Como ya hemos dicho Vamos a estar visitando Revisitando Los años 90 La década del 90 Precisamente Hemos arrancado por el año 92 Junto a Dínamo El disco de Sode Estéreo Que pateó el tablero del rock En la República Argentina Señores Estamos en Canciones La banda de sonido De nuestra historia Dínamo 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 Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. 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 Segundo bloque de canciones El teléfono de la radio El 2646-2205-86 Para que se comuniquen Vía Whatsapp Hoy vengo con la lengua Que parece un paquete de media Disculpeme Debe ser el cansancio Es el cansancio Correcto Estamos aquí en Radio Nacional Obviamente la radio pública La radio que hay que escuchar La radio que hay que elegir Y es aquí donde estamos Llevando adelante este programa Donde vamos a hablar también Del disco Dínamo Disco de Soda El sexto ya dijiste recién profe El sexto disco de Soda Estéreo Yo creo que es un disco muy introspectivo Porque bueno Como dijimos recién Que se daba lo que se conoce Como la fiesta menemista De esta década de los 90 Pero también está relacionado Lo podemos relacionar Con el fallecimiento Del papá de Cerati De Gustavo De Gustavo Cerati Ya habías realizado En el 91 También un disco Solista con Melero Claro Te iba a preguntar justamente Si lo había sido antes O después de Dínamo Colores Santos ¿Sí? En donde ya Cerati Había empezado a utilizar Todo este tema de máquinas Y buscar otros sonidos Bueno Siempre fue un curioso En esas cuestiones Siempre fue muy curioso En cuanto a experimentación Y buscar nuevos sonidos Y bueno Y bueno Con Melero Creo que era Melero Tiene muchos que lo critican Otros que no Pero Melero Siempre le ha aportado Al rock nacional Otra visión también Y ha acompañado Todas las movidas Y es el que ha acompañado Muchas de las movidas Y las novedades Los grupos nuevos Siempre buscando novedades Siempre pone color El guaso Entonces yo creo que Este disco está muy relacionado Con Dínamo ¿Sí? Por el aporte de Melero Porque bueno Es uno de los invitados En el disco ¿Sí? Junto con Tui T. González Y fíjate Le agrega también Un citar ¿Sí? Esa Un instrumento Bueno estoy viendo La lista de canciones Secuencia inicial Toma la ruta En Remolinos Primavera 0 Camaleón Luna Roja Sweet Saumerio Que está muy lindo Para justamente Ameba Nuestra Fe Claro Oscuro Fue Y texturas Vuelvo a lo que dije antes Sweet Saumerio Es Una Un estudio Un abordaje De un estudio Que realizó Todo El equipo De Sode Estéreo Musicalmente ¿No? Es muy loco Porque de hecho En los autores De las canciones De esta canción Participan los tres Cosas raras Porque siempre Cerati En un 90% El autor Y compositor Pero va apareciendo Por ejemplo Vocio Zeta Bajista En alguna Junto a Melero También hay otras Pero esta Sweet Saumerio Está Cerati Vocio Alberti Y Melero Participando Como Como coproducción Y demás De la canción Escúchenla Sobre todo En la noche Cuando estén Haciendo algo lindo Escúchenla Que buena sugerencia Es una sugerencia Es una sugerencia También Podemos relacionarlo Con que bueno Soda había podido Armar su estudio Y también es el primer disco En el cual Dice que Cerati Que él no llevaba Las canciones Ni las letras Como decías vos Sino que Llegaban al estudio Y empezaban a experimentar Horas y horas Grabaron Dice algo De 30 canciones En las cuales Fueron depurando Hasta dejarlas Que iban en el disco En un segmento Profe Te cuento Largaron grabación Desde la mesa Desde la consola Largan grabación Y había transcurrido Horas de grabación Y entonces Después Se tomaban el laburo De tomar Fragmentos Como loop Como partes loopeadas Digamos Para darles Formas definitivas Ya A cada obra A cada canción Así que fue Una cuestión Bueno Se le nota Se le nota Y también Tiene una parte De juego Porque hay una canción En donde Cerati Deja la guitarra Y la asume Guitarra Zetabocio Y Cerati Toca el bajo O sea Se dan estas posibilidades De jugar De intercambiar Instrumentos Que O sea Vos decís Siempre Cerati Ha sido el guitarrista Bueno Es que la evolución De un sonido La evolución De una propuesta Va de la mano De esas cosas Si el artista No se anima Porque no quiere O porque no sabe Bueno Que se yo Pero Si hay evolución Es fantástico Si si Yo creo que Bueno Lo que Hace Soda Stereo En este caso Es Después de haber Llegado a un punto Tan alto Como fue Canción Animal Darse la posibilidad De jugar Y experimentar Con nuevos sonidos También creo Influenciado Por una Una música Que había En ese momento En la década De los 90 Con el tema Del grunge El tema De la movida Sónica Que también Después fue Este fue el puntapié De la movida Sónica En Argentina Porque en la presentación Del disco Ya vamos a escuchar Un aporte Sobre los recitales De Dinamo En Argentina Pero ya Tenemos un invitado Tenemos un invitado Pero bueno Yo creo que Muy influenciado Por Por algunas bandas Inglesas O también estadounidenses Como Sonic You My God Valentine O The Yes Will Marry Shine De lo cual Yo soy muy fan De Yes Will Marry Shine Y En este caso Bueno Cerati juega Con una batería En algunos casos En algunas canciones Muy Muy etérea Sí Muy Algunos Y algunas canciones Muy bailables Parecen De boliche Sí Para A mi lo que me llama mucho La atención de Dinamo Es el sonido que tiene Bueno Más allá de todas las propuestas Y de todas las canciones Que se han convertido Absolutamente todas En grandes Obras Del rock Del rock De la República Argentina Y de Latinoamérica Este Del sonido El sonido del disco Es una patada En el pecho Y bueno Vamos a escuchar entonces Dale Escuchemos El remolino Dale Perfecto Ya venimos El remolino El remolino El remolino El remolino Gracias por ver el video 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 Así que bueno Hola Walter, hola Fernando Bueno, primero y principal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Canciones Gracias por ver el video ¿Suscríbete 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 Y solo es creernos sin memoria Y es un asunto Bueno Y fue 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 Filman A la maquinaria del gobierno Haciendo trabajos En una finca En Nickyville De Jorge Escobar Y supongo que también Trabajadores Y trabajadores también Supongo No lo estoy Envallando Esto trae una gran conmoción Y se realiza Un juicio político Y se realiza Y se realiza De la red en capital acá lo tenía también Escobar porque había llegado apoyado por los empresarios o sea, todo el empresariado lo había apoyado y nosotros, bueno, con algunos militantes ahí entregábamos fotocopias del Página 12 en la inauguración del Fiesta del Sol y fuimos detenidos arbitrariamente sin ninguna orden de detención fuimos detenidos, pero tuvieron unas horas en la comisaría cuarta ¿estuvieron mucho tiempo? no, no, tuvimos unas 4 o 5 horas pero... después nos devolvieron los cordones y los cintos pero bueno, fue una experiencia traumática de ese año me lo has traído a recordar en el año 92 bueno, muy bien, estamos en Canciones la banda del sonido de nuestra historia transitando los desprolijos años 90 junto a la música de Soda Stereo desde ese disco Dínamo que es realmente pura energía ya venimos toda esta gente dice que se ama toda esta gente dice que se odia y te vas confundiendo confundiendo como sea me da ni anverso ni reverso la ilusión eterna de que te vas y te vas y te vas repitiendo más más Te olvidas de este sentimiento No suena en la cama y sabes guardar un secreto hasta quebrar tu cuerpo Si te vas, si te vas divirtiendo La prudencia no es la duda y loca y desprevenido Hoy lucí y llano por fin y me vas, y me vas conociendo Más olvidas, más que olvidas Este sentimiento Más olvidas Me olvidas Este sentimiento Final, 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 final Ya casi, casi, casi en la retirada de este programa Este canción es la banda de sonido de nuestra historia Gracias a todos los que se van comunicando a través del teléfono de la radio Es un placer siempre recibir sus mensajes Así que, para darle un cierre al programa de hoy Profe, ¿qué está quedando? Bueno, quedamos que este año 92, por lo menos en San Juan Fue bastante conflictivo Asume Rojas No tiene apoyo nacional Se empiezan a realizar O a ver muchas manifestaciones Porque hubo demora en los pagos de sueldo Y el ex gobernador destituido En las elecciones legislativas del 93 Se presenta ya con un partido propio El Frente para la Esperanza El Frente de la Esperanza El vamos a ganar El vamos a ganar Que salía en la pantalla de la tele señalando con el dedo El vamos a ganar El Frente de la Esperanza Y arrasa Si gana Claro, porque había quedado para cierta parte Si no, corregime, profe Había quedado para cierto sector de la gente Como, no sé Como una víctima Como una víctima de la situación O sea, aprovechó, se victimizó Como que él había venido a renovar la política Y los sectores conservadores Era muy joven cuando 39 años tenía Claro Así que 40 años tenía cuando Era muy joven Traía a renovar la política Era esta renovación Que acompañaba el gobierno nacional de Carlos Menem Y no lo habían dejado hacer Y por eso lo habían sacado Que era lo que él alegaba Que por usar la topadora Y aprovecha de victimizarse Por así decirlo Y se presenta con un partido propio Ya encindido del partido justicialista Con un partido propio En el año 93 Y de tres cargos que se elegían Ganan dos Él iba encabezando la fórmula Claro Y el justicialismo del gobierno Adán Roja en ese momento Gana, mete el tercero El tercero Entonces lo que antes Siempre tenía participación De partidos provinciales Como diputados nacionales ¿Sí? De bloquistas Sí, correcto Ahora el justicialismo Se queda con los tres Con las tres bancas Dos pertenecientes Al Frente de la Esperanza Y uno al partido justicialista Orgánico Claro En la base Y esto acarrea que en el 94 Bueno, Escobar había planteado Un recurso de inconstitucionalidad En la Corte Suprema En el año 94 La Corte le da la razón Y lo restituye en el cargo De gobernador Entonces Rojas tiene que renunciar Sí, mirá Mirá Fíjate todo lo que pasó Bueno, a partir de este año 92 Que fue bisagra en la historia de San Juan Bueno, bueno Excelente Excelente programa Agradecerte, profe Como siempre Como siempre por todo el trabajo Hoy particularmente Mucho más Porque bueno Te has llevado toda la producción Al hombro Así que bueno Bien ahí Me encantó la anécdota Del reparto de los volantes Me encantó Me gustaría verlo a eso Te has traído un recuerdo Bastante traumático ¿Te fuiste solo O te tuvieron que ir a buscar? No, no No, no Nos dejaron salir después Y me tuve que quedar a dormir En la casa de unos amigos Bueno Muy bien Este, bueno, gracias Y que no dormimos Gracias a Mauricio Por la participación también Por haberse sumado Al programa Esto ha sido todo por hoy Nos vamos a encontrar La próxima semana, profe La próxima semana Y bueno Les recordamos a los oyentes Que nos hagan sugerencias Sobre alguna época O algún disco Que quieran Que abordemos Y esperamos sus mensajes Sí Por la fanpage O por el whatsapp Unos amigos Me tiraron esta onda A ver si la podemos recoger De alguna manera Que hagamos un programa De la historia De las canciones del rock Que han sido versionadas A la cancha De los diferentes clubes De fútbol Y demás Y cómo hacemos Porque esto no es un programa De deporte Es un programa de historia Pero si le buscamos La vuelta Se la encontramos Sí, seguramente Seguramente Porque hay muchísimas canciones Que han pasado Y bueno Muchos de estos músicos Dicen que Es sentirse realizado Cuando Cuando te la cantan Cuando te la cantan En la popular A vos te gustaría Me encantaría Me encantaría Que una mía Esté en la popular Sergio Dennis Se lleva los Toros premios Toros premios Bueno, muy bien Capanga también Capanga Bueno Los piojos también Los piojos Bueno Bueno, muy bien Gracias por ese tipo De aportes A los amigos Que siempre Que siempre tiran Tiran ideas Nos vamos a encontrar La semana próxima Aquí en Radio Nacional La Radio Pública Con una nueva entrega De canciones La banda de sonido De nuestra historia Chao Canciones La banda de sonido De nuestra historia El salió Y dejó La casa vacía Es que entregó Al suave aire Del desierto Y con su estación La luna roja Sobre el mar negro Luna roja Primero león Luego cordero Ruega Ruega A Dios Poder volver Del desierto Desde que vio La luna roja Sobre el mar Sobre el mar negro Luna roja La luna roja La luna roja Cuídame Yo te cuidaré Yo también pagué placeres Ciencias ciegos Ciencias ciegos No quiero ver No quiero ver La luna roja Sobre el mar negro La luna roja Y una roja Y una roja Y una roja La luna roja Y una roja Ciencias ciegos Ciencias ciegos Y una roja Es que vio Ciencias ciegos Ciencias ciegos ¡Gracias por ver el video! 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 Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, con Fernando Aguilera y Walter Vera, por la Radio Pública. ¡Gracias!